Música Hey chicos, que tal, como estáis? Bueno, vamos a echar unas partiditas a las cartas Si, este soy yo, este soy yo, aunque no lo creáis No se si me habéis visto alguna vez con la cara limpia Bueno, a ver chicos, pues, este ya os digo que soy yo Y ya hemos cubierto el ciclo completo, el ciclo completo de la barba Ahora ya, bueno, pues, queda que vuelva a recuperarse otra vez, que vuelva a crecer Y bueno, pues igual en algún momento Oye, me dio una idea que me lo ha vuelto a repetir Alex Alex, el suscriptor que está en los clanes y tal De uno que me dijo, bueno, que he empezado por el azul Como el cepelín azul Que podemos hacer el rojo y el verde Y la verdad, oye, que bueno, que no está mal La verde, la verde si la quería Y la roja, bueno, oye, pues Todo es un tema Todo es un tema de ponerse con ello, ¿vale? Bueno chicos Vamos a ver, yo quería proponeros Proponeros una, no es un reto Ni una apuesta, ni nada Esto es un Simplemente una cosa, ¿vale? Que me digáis Que me digáis En todas las distintas Fases que he tenido De cambio de skin ¿Vale? Las distintas skins Que hemos tenido estos días Pues me digáis A quién me parezco ¿Vale? O quién se parece a mí Me da lo mismo Pues con bigote largo A este Con bigote corto A este sin bigote A este otro ¿Eh? Y oye, pues ya veremos No os voy a dar ningún premio metálico Ni ningún bono Ni ninguna Ninguna cosa de estas Pero vamos Lo que sí os aseguro Es que si hay alguna así guapa y tal ¿Eh? Pues la sacaré En un vídeo Bueno, pues oye Como nombrando A los ganadores Del concurso ¿Vale? Pero ya os digo Que no es exactamente Un concurso Yo tengo unos cuantos ¿Eh? Tengo unos cuantos Por lo menos Tengo cuatro o cinco ¿Eh? Y bueno Oye Pues alguno realmente Incluso Hombre Pues sacaré Seguramente saque Saque Eh Eh La foto De la persona Eh A la que entiendo Que me parezco Se parece a mí Bueno Oye Si alguno ha dado Con ella Pues Pues También Y si no habéis dado Con ella O con ellas Pues oye También lo sacaremos ¿Vale? Bueno chicos Estas son unas cartitas Que tengo aquí Guardadas Que tengo aquí Guardadas Del mes Del mes de junio Del mes de junio O sea De hace poquito ¿Eh? Con lo cual Bueno pues Pues oye Tengo De cartas Tengo muchas más ¿Vale? Lo que pasa Que bueno Pues al final Como no tenemos Tiempo para todo Chicos Pues las acabé Subiendo al Al trastero Que bueno Que ya veis Que en el trastero Tampoco estoy Subiendo muchas cosas Porque es que es un rollo Andar entrando Y saliendo Y entrando Y saliendo Y cada vez metiendo Contraseña Y cosas de estas Bueno Le mandamos Le mandamos un Ceppelin Un ceppelin rojo A este hombre Aprovechando Pues eso Que no tiene Que no tiene Mucha cosa ¿Eh? Hombre Hay un refrán Que dice Aprovechando Aprovechando Que el pisuerga Pasa por Valladolid O que el carrión Pasa por Palencia ¿No? Bueno Pues aprovechando Eso Le manda A estos chicos Bueno Ya veis Que las heridas Que tengo por aquí En la cara Pues se van Se van curando Tengo que hacer Un acto Un acto De De verdadera Contricción Para Para no Para no pelarme Las Las postillas O costras Eh Porque De verdad chicos Es que es bestial Es bestial Lo siente Ponen los nervios Los nervios Que no me dejen Los nervios Bueno De aquí veis Chicos Bueno Pues Esto es un Un pelajo De De Zara De regalizara Eh No No se ve Por ahí la marca Ah Si se ve Pero al revés Si se ve Pero al revés Eh Y Este De Zara Que he comido Eh Es que Zara Zara tiene Incluso uno Que no viene Con azúcares Añadidos Eh Entonces Bueno Pues ese es El bueno El bueno El fenomenal El bueno El bueno El fenomenal Chicos El que viene Sin azúcares Añadidos Eh Luego hay otros Pues que Es una Al fin y al cabo Es una chuche Y viene Con sus Azúcares Añadidos Y Bueno Pues Pues eso Eso no es bueno Chicos El azúcar El azúcar Cuanto menos Mejor Vale Porque luego Chicos Bueno Pues estamos Empezando A estar En una sociedad Aunque parezca Mentira Macho Aunque parezca Mentira El índice De 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 Niños Diabéticos Ha Ascendido Un montón Y sabéis Por qué Casi todo Se debe A las A las Bebidas Estas Refrescantes A las Bebidas Pues No voy a dar Ninguna marca Pero todos Sabemos cuáles Eh Que viene Que vienen Con azúcares Añadidos Bebidas Bebidas Refrescantes Azucaradas Eh Entonces Bueno Pues Pues esa es Cuanto menos Mejor Chicos De verdad Os lo digo Eh Hay una serie De cosas Que no son No son Nada buenas Para la salud Ya sé que luego Nos gustan a todos Como por ejemplo Con la sal Echar mucha sal En las comidas Es una cosa Que igual a corto plazo No te da problemas Pero a largo plazo Te va Te va a cargar problemas Eh Junior Es un tío Lo que pasa Que no Que no hace caso Nunca No hace caso Es que No hay forma Que le gusta Echar mucha sal A la comida Pero mucha sal Y luego Cuando se lo dice Dice Eh Pues si yo estoy bien Y tal Pero vamos a ver Junior Como vas a estar Como vas a estar Con 20 años Macho Estaría Vamos Sería Sería la leche Eh Que con 20 años Tuvieses problemas Ya De colesterol O sea Que pasa chicos Que al final Vamos Os lo digo De verdad Que puede dar problemas Eh Y es una Es una faena Entonces Bueno Yo ya os digo Que de vez en cuando Me como una Pastillita De estas De regalizara Eh Pero bueno He tenido Precaución Ya sé que No es tampoco Que no No son No son muy buenas Vale Pero bueno Por lo menos Por lo menos No tienen azúcares Añadidos Estoy oyendo A nuestro Querido Michael Black or white La verdad Que era Un verdadero Genio Chicos Y además Fijaos Fijaos Que fue El yerno El yerno Del gran Elvis Presley El mago Del pop Con el mago Del rock O sea Dos grandes Dos grandes Claro Se casó Con la hija De Elvis Con Liza Mary Mary Presley 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 No Presley Presley Elvis Presley Ese Que bueno Era Elvis Presley También Elvis La pelvis Bueno Pues nada Chicos Oye Recordad Ponerme En los comentarios Eh Pues eso Oye Hay gente Por lo menos Ya os digo Dos o tres Me da lo mismo Que sea Que sea Un personaje Real Un personaje De ficción O lo que sea Vale Pero bueno A los que Ya os digo Que digan Alguna historia Bueno Pues sacaré Sacaré el comentario En el que En un vídeo Que suba Y diré su nombre Lo leeré Y todo esto Vale Hombre Que hombre Hay que Hay que Ya sabéis Que yo no soy Muy amigo De andar saludando En vídeos Ni cosas de estas Hombre Quizá también Pues tenga que cambiar Un poquito El tema Y Sin tardar mucho Bueno Pues a los Primeros comentarios Que haya Y a los primeros Que saluden Eh Pues quizá Los empiece a saludar También en algún vídeo Porque oye Yo entiendo también Que vosotros queráis Tener Tener vuestra parte De protagonismo Vale O sea Joder Me parece Me parece Perfecto Oye Me parece Perfecto Pero cuando eso Ya os avisaré Vale Ya os avisaré Os diré Eh Este es un vídeo De saludos Ponedme En los comentarios Y a los Veinte primeros Comentarios Que haya Que me digan Que les salude Lo saludaré Vale Pero por ahora no Eh Eso me tenéis Que esperar Que sea yo El que lo diga Cuando Si porque Tampoco quiero Que os llevéis Una decepción Que lo digáis Y tal O sea Normalmente Yo suelo saludar Si en algún comentario Me dice Me decís Eh Mini Saluda a mi Y tal Bueno Le suelo saludar En el propio comentario Vale Le contesto al comentario Con otro Y le saludo Pero ya en vídeo Es distinto Chicos Porque es que Era Era un rollo Ahí Andar Al principio Si Porque tampoco Tampoco había mucha gente Pero ahora ya no Bueno Oye La verdad que A las cartas Bueno Bueno pues Tampoco juego Mucho Tampoco juego Mucho Porque Sabéis lo que os digo Es que no me gusta No me gusta Tanto Como Como jugar Partidas Normales Si Jugar partidas Normales Me gusta muchísimo Más que las cartas Bueno chicos Mirad ahora Para que veáis así Porque claro Dependiendo de la expresión De la cara Y tal Bueno pues Puede haber alguien Que se parezca más Que se parezca menos Entonces ahora Bueno pues Voy a poner alguna carita Vale para Cara de mala leche Cara de Enfadado Se me sube un poco La ceja Cara de risueno La cara Normal Hay que ver Hay que ver Las tonterías Que hago Chicos Las tonterías Que hago Bueno Mira Ahí parece Que me están dando Dinero Pero bueno Y por qué Me daban tanto Dinero He debido De lanzar Alguna cosa Chicos Que me daba Dinero Claro Como hay una serie De globos O de cartas Vamos Perdón Que no tengo Ni idea De lo que hacen Pues Hay veces Que dice Bueno Voy a tirar esta carta A ver qué hace Esa sí sé lo que hace No Esta no La del helicóptero Ese sí que sé lo que hace Esa Es mala Pero mala Mala Malota 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 Y luego Hay una carta Ahí Que la tengo Yo creo Reservada Oye 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 Minicon Minicon Ten cuidadín Ten cuidadín Bueno Le mandamos Le mandamos Tres Tres Claro Si es que tiene ahí El submarino Este Sumergible Es que ese no hace nada Chicos Para Para Zeppelines No hace nada Y Hombre El El boomerang Si Pero es que solo tiene un boomerang Ahí Entonces eso hace poca historia Eso hace poca historia Vale Bueno Oye A mi que conste Que no me gusta mucho Vale Reírme De la gente Y poner ahí La sonrisita Y tal Pero Sin embargo Hay muchos Muchos puñetes Pero chicos En Clash Royale Que se carcajea Vamos a ver chicos No hay que carcajearse No hay que reírse Del contrario Vale Pero bueno Lo que está claro Es que como Supercell y Ninja Kiwi Pues han puesto Han puesto Esa Cacharra ahí Pues Pues que se use No Que se use Pero bueno Mira Ahora con este Muy bien Machote Muy bien Si señor Si señor Estos son Buenos sentimientos Eh Buenos sentimientos Decirle Ole chicos Muy bien Y el High Y todo esto Eh Ya sabéis Los emoticonos Pues al final Hombre Pues hay de todo Hombre Yo no sé Si estos se llaman También emoticonos Porque al fin Y al cabo Pues es más o menos Lo que hacen No Si Si hay muchas veces Eso Se dice vulgarmente Que una Una imagen Vale más que mil palabras ¿Verdad? Y la verdad Que es cierto O sea A quien no le ha pasado Que va Va a un país Extranjero Que no conoce El idioma Y por ejemplo Por ejemplo Se me ocurre O sea Sin ir Sin ir más allá Señales de tráfico Chicos Joder Macho Vaya palo Me está dando Este hombre Vaya palito Me está dando Este hombre Pero bueno Macho Me ha dejado Con 21 vidas Jcraft 8 ¿No? Que es lo que os decía Que Que al final Claro Pues Las señales Evitan muchas palabras Y Y claro Hay veces Mira, 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 mira Mira, mira, mira Le he echado un metálico Chicos Y no tenía Para metálicos Acaba de poner Acaba de poner El cañón Pero No ha sido suficiente Machote Mira, ¿veis? Aquí es un ejemplo Muy bueno De que No es No es como se Se empieza Es como se acaba Mira Este hombre Quiere jugar la revancha Pues jugamos la revancha Con el hombre Sin problemitas No oye Que es lo que os decía Que las señales de tráfico Al final Pues Lo que hace Es Que con una Con algo gráfico ¿Vale? Pues haces Que se entienda Lo que quieres decir ¿Eh? Y Te evitas Pues tener que andar Utilizando Palabras Que igual Solo las entendería La gente Que es de allí O sea Pues yo que sé Las palabras españolas Para los españoles Bueno Los hispanohablantes En general Y Los ingleses Para los ingleses Y los americanos Entonces Entonces Bueno Pues con esto Con esto Lo entiende Todo el mundo ¿Quién no entiende Lo que es una señal de stop? Que ya he visto Que no sabía yo Chicos Que ya he visto yo Que en algunos En algunos sitios Aquí en España En la señal de stop Dentro de la señal de stop Pone stop Es que he visto Que en la En algunos sitios De hispanoamérica La señal La señal De parada Parada Me parece Stop No parada Hay parada Parada De De autobuses Señal Tráfico No Parar Parar Si ¿Por qué? Porque hay algunos Que en vez de poner stop Dentro de la propia señal Pone Parar Las estoy viendo yo Por aquí Chicos No Y no las he visto Pero Pero os juro Os juro Que si Las he visto Me parece que me suena En alguna película Mira Por aquí todas son de stop 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 Bueno Allá hay una Joder Que tiene Caracteres árabes Entonces Claro Ahí no pone ni stop Ni leches Ni leches Ese sabe lo que significa Pues porque la señal es igual Mira hay una Aquí pare Pare Si Es un octógono Es un octógono Pintado de rojo De dentro Hay una que pone alto Hay una que pone alto Otra que pone pare Y otra que pone stop Si buscáis Si buscáis Señal tráfico stop Las primeras no Y le dais imágenes Las primeras no Pero luego veréis En google Los estoy diciendo Que hay una que pone pare Y otra que pone alto Y luego hay otra aquí Que no sé No sé que idioma será Luego hay otra que pone aquí Un stop Con una mano Anda Y otra Un stop Que es Una 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 circunferencia Roja Con el fondo Blanco Y un triangulito Rojo Dentro Y dentro Luego pone stop La primera vez Que había visto esto Chicos Yo creí que La señal de stop Era estándar Para todo el mundo Y veo que no Que en algún sitio No es estándar Bueno Bueno Oye chicos Lo he dicho Vale Esto ha sido todo Un fuerte abrazo Hasta la próxima Bye Bye Chau Chau